¿Qué tal? ¿Cómo están? No van a creer, no van a creer sobre las sincronizaciones. Yo sé hablar en mis videos sobre las sincronizaciones y lo que sé encontrar, las canicas y cosas así. Siempre les converso. Y es increíble porque justo en este momento yo estaba justo hablando por teléfono, mandando mensaje a una amiga sobre esta cuestión de las canicas. Y estoy mensajeando y hablando y no van a creer que hablando, digo la palabra canica y regreso a ver y no van a creer. Eso es lo que yo me refiero, a las sincronizaciones y a las canicas. Estoy, miren, vine acá a un local de una amiga que hace una comida, vine a comer y me vine a lavar las manos y salí al patio y todo eso, vean. Y justo le mando el mensaje de voz a una amiga sobre las canicas, sobre el poder, las sincronizaciones y no van a creer que salgo. Y ahí está. Una canica. Eso, a eso me refiero cuando yo hablo de las sincronizaciones de las canicas, que yo no estoy buscándoles. Y aparecen y vean, aquí está. Es alucinante lo que sucede. Cuando uno se pone en las frecuencias, en las vibraciones del universo, en lo que son las sincronizaciones, una cosa es conversar, porque yo siempre converso sobre esto. Y hago esculturas con las canicas que ya les he indicado, las esculturas, lo que casi estoy haciendo. Y hablar sobre eso y aparece. Esa es la magia de la sincronización. Las cosas suceden sin pensar. Es lo increíble, es como un milagro. Y hoy, miren lo que apareció. ¡Wow! Para mí es algo increíble. Y para las personas que conocemos de las sincronizaciones, las frecuencias, vibraciones del universo, ahí está. Increíble.